¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani. Sí, me corté el cabello. Bienvenidos a Tani, Tani, el canal más dulce. Hoy toca manualidades y vamos a hacer esta lamparita súper bonita con resina epóxica. La verdad es que nunca había trabajado con resina. Es más fácil de lo que parece, pero sí hay que tener como ciertas precauciones y algunas cositas o detalles que justo les voy a ir comentando a lo largo de este video. Así que quédate a ver cómo se hace, pero antes no olvides suscribirte a este canal para que seas parte de la comunidad más dulce. Ya sabes que me puedes seguir por cualquiera de mis redes sociales y no olvides darle clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cada que subo un nuevo video. Y ahora sí, vamos a comenzar. Necesitarás vasitos de plástico, silicón, palito de madera, resina y endurecedor, perlas de plástico, un molde de silicón, tapa de plástico, cadena de luces LED, aro para engarzar y encendedor. ¿Conseguí estas luces LED en internet? Link en la descripción. Miden aproximadamente 2 metros, tienen su propia cajita de pilas, aunque tú puedes conseguir unas que se enchufen directo a la corriente eléctrica. Esta es la tapita que voy a estar utilizando, mide aproximadamente 6 cm de diámetro y cae perfectamente dentro la cajita de pilas de mi cadenita de luces LED o Fairy Lights. Si utilizas cualquier tapita puedes pegar la caja de pilas con una gotita de silicón. Esta tapa particularmente en realidad es una cajita que se enrosca. Necesitamos pasar el alambre por el centro, así que perforaremos un pequeño agujero por aquí. Podríamos utilizar un taladro, pero mi método favorito para perforar plástico es simplemente calentar un clavo. Es importante sostener el clavo con unas pinzas para no quemarnos, ya que el clavo se pondrá al rojo vivo y esto nos permitirá perforar sin ningún problema el plástico. Estoy utilizando un clavo suficientemente grueso para que el alambre pase sin problema a través del agujero. Por la parte de abajo de la tapita pasamos todo el alambre de luces LED. En este caso acomode la cajita de pilas en la segunda tapa y simplemente lo voy a enroscar. Si tú solo tienes una tapa, puedes pegar la caja de pilas con una gota de silicón para que no se mueva. Enrollamos la tira de alambre entre nuestros tres deditos. Primero me quedó algo como esto, pero gracias a que este alambre es súper maleable, lo formé para que se pareciera más a la forma de corazón de mi molde. Así que puedes moldear la tira de luces como más te guste. La resina siempre va a venir en dos botecitos separados. Con esta marca la parte A es la resina epóxica y la parte B es el endurecedor. Y la proporción para preparar esta resina es de uno a uno, pero esto puede variar dependiendo de la marca, así que te recomiendo que leas muy bien la etiqueta. Para preparar 30 gramos de resina, PC, 15 gramos de la parte A y 15 gramos de la parte B. Revolvemos muy suavemente con el palito de madera durante tres minutos. No queremos que se formen burbujas. Una vez que la resina tenga una consistencia uniforme y más líquida, agregamos las perlas. En total termina agregando 8 gramos de perlas. Te recomiendo que hagas la mezcla en un lugar ventilado o uses cubrebocas, ya que algunas resinas pueden liberar gases tóxicos. Vaciamos la resina lentamente al molde de silicón. Es súper importante que sea de silicón para que se pueda desmoldar. Otro consejo súper importante que yo me salté es que siempre que trabajes con cualquier tipo de resina, uses guantes de látex para proteger tu piel de cualquier tipo de irritación. Lentamente y con cuidado, con ayuda del palito, colocamos las luces en el centro. Y ya solo tenemos que esperar 24 horas para que la resina endurezca por completo. Y 24 horas después podrás desmoldar así de fácil. Recuerda que si estás utilizando moldes de silicón de repostería, no podrás volver a utilizarlos para cocinar. Ahora voy a parar el corazón en la base para que vean lo bonito que se ve. Obviamente esta forma de corazón no tiene una base muy estable, así que falta un pasito para darle esa estabilidad. Si utilizaste un molde de osito en 3D o cualquier otra forma que tenga una base, te saltas el paso siguiente. Tomé el aro para engarzar, lo clavé por la parte de atrás metiéndolo al agujero y lo pegué con una gotita de silicón al corazón y así queda una base mucho más estable. Y funciona perfectamente como una lamparita de noche. Te recomiendo que la apagues durante el día ya que las pilas solo duran 72 horas continuas. Escondemos la caja de pilas debajo de la tapa y ya está. En este caso voy a enroscar la segunda tapa para que quede completamente cerrado. ¡Y listo! Terminamos esta lamparita de resina en forma de diamante de corazón. Como ves es súper fácil, así que dale like a este video si quieres ver segunda parte de manualidades con resina. La verdad es que estoy encantada con el resultado. Espero que a ti te haya gustado tanto como a mí y que lo intentes. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.